Música Con el rumor de las palmeras Se siente el eco de una música lejana Y a su compás las pilanderas Vienen bailando esta cumbia colombiana Que todo el mundo está bailando Esta cumbia colombiana Que todo el mundo está bailando Esta cumbia colombiana Música 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 Meme Muñoz Música 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 Que sabor muchachos Parante y parante Música Música